Miren, 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 no respeta a nadie. Por eso es tan bueno en el ring. Y no es que Tomaso sea el monaguillo de la iglesia, pero sí es un hombre mucho más amoroso en el sentido de que respeta más las reglas y cómo se deben hacer las cosas. Pero la agresividad igual, no hay forma en que pueda pararla. Viene con sus genes. Bueno. Uno. Cualquier parecido con otro oponente es pura coincidencia. Se va uno. Sin enganche de pierna. ¿De verdad? Candado al ras de la lona. Pregúntale, señor árbitro. No creo que se va a hacer. Sí. Repetar así. Tomaso aguanta eso y más. Lo recuerdo en luchas callejeras. En NXT. Luchas horribles. Donde parecía imposible lo que estábamos viendo y lo estaba haciendo. Juegos de guerra. Wow. Cuántas luchas increíbles nos regaló este hombre. Y ahora viene aquí un nuevo norte. Abriéndose camino en WWE. Y abriéndose camino en Main Event contra Cédric Alexander. Invierte en posición y quieto en primera. Regresa con el lazo bonito. Se lo pone de corbata. Viene por Masi. Le repite la dosis. Nueva corbata. Una corbata sobre corbata. Y... Oh, fueron tres. Va a salir bien corbatado. Oh, corbatudo. Ya me mareé. Se los juro que me mareé. Oh, Cédric falla. Y... Le repite la dosis finalmente para tumbarlo. En control absoluto en Main Event. Tomasso Champa. El universo sí. Se lo deja saber. Hace el enganche para el final del cuento de hadas. No, dice que no Cédric. Oh, falla el lazo. Cédric Alexander. Este sabe cómo romper espaldas. Oh, se baja de la bicicleta. Ahora sí lo tiene. Oh, directamente de cabeza. Uno. Y dos. Oye, el cerebro rebotó del ring. ¿Lo vieron? Uh, qué horrible. Porque no fue nada desde normal. Vean. Oh. Se lo lleva con candado invertido. Y lo primero que da en la lona es la parte de atrás de la cabeza. Es peligrosísimo. Y... Y... Oh, cómo se desliza por la chorrera. No tiene. Papita. Maní. Le monta todo el cuerpo. No es suficiente. El otro es más pesado. A la cara. Buena extensión con la Magueri. Falla el lazo. Un poco lento. Y lindas patadas en el rostro. Este muchacho lo puede hacer. Oh, la mechina con Driver. Se va. Papita. Maní. Dos. ¿Qué? 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 ¿Ustedes vieron la combinación? Oye, hasta los dientes se le cayeron casi. Qué buena combinación. Y le monta todo el cuerpo. Wow. Este tomazo es otra cosa. Otra cosa. Mariposa. Buscando altura. Esto también lo domina bien. Es otro idioma que conoce a la perfección. Así como yo que hablo francés, alemán, ruso y polaco. Igualito. Desde lo alto. Nadie en casa. Se le movió el objetivo. El objetivo lo engancha. El antebrazo lo pone en el rostro. Oh, la patada bonita entra el Maruto. Y esta es de frente. Cobazo. Y, y, y lo tira el listo a punto de caramelo. Buscando impulso y... Oh. Qué lindas patadas al ras de la lona. Oh. Y la rodilla finalmente lo pone a gozar. Lo va a dejar con los cachetes hinchados como con papera. Ahora sí. Lo logra el clásico. Final de cuento de hadas. Este es el bueno, el bonito y el perfecto. Para un papita, manitos, don. Oh, no, trepo, you do it in English, como quieran. Here is your winner. Aquí está el ganador. Tomaso Ciampa. Tomaso Ciampa.